Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días Y el dolor, yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre, siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Y siempre, siempre tengo que esperar Las voces solas llorar en el sol Y siempre, siempre tengo que esperar Mi boca en llamas torturada Te desnudas, angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días Y el dolor, yo no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo, que me entierre el olvido Mi amor, pero no puedo más compartir tus labios Compartir tus besos, labios compartidos Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos vamos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye, escucha como nos conocimos Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Hacia la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quita en manos ya la ropa Que así desnudas Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu mal luma baby Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Y todos tus despechos Y no te pido que te enamor de todo Amigos con derechos No sabes como te deseo No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me alias Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Siete y media de la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajando así Viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur No ves que voy feliz 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 Tren al sur 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 Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado vía la virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado vía la virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Hay morale, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¡Upa! No me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina No lo repones, óyeme nena, tú mi reina, te me vas a volar Cuando me vaya empezarás a valorarme Amor del bueno nunca es fácil encontrar De ti mi vida ya no vuelvo a enamorarme Vete al infierno y te me pintas a volar Prefiero solo que he pegado, mi reina del dolor Prefiero solo que he engañado, que tenga suerte, amor Te digo adiós, me voy, mi reina del dolor Hoy te pregunto por qué quieres humillarme No me va a hacer, por favor, déjame en paz Y aunque me pidas en rodillas voy a amarte Hoy me di cuenta de mi triste realidad Hoy me di cuenta de mi error Lo sé, mi reina del dolor Prefiero solo que he pegado, mi reina del dolor Prefiero solo que he engañado, que tenga suerte, amor Te digo adiós, me voy, mi reina del dolor Prefiero solo que he engañado, mi reina del dolor Y aunque me flores y me llores, jamás te volveré Y aunque me tiras de rodillas, jamás te volveré Te digo adiós, me voy, mi reina del dolor No me voy, mi reina del dolor Prefiero solo que he engañado, mi reina del dolor Mi reina del dolor Mi reina del dolor Mi reina del dolor Esta tarde no pasa nada Esta tarde no pasa nada No me atraen, mi reina del dolor No me atraen, ni me interesan Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar No me puedo olvidar No me puedo olvidar de ella Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema ¿Dónde pongo mi sentimiento? Si esta noche hay luna llena Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando Y yo me quedaré Y yo me quedaré Y yo me quedaré Ahí quedaré Y yo me quedaré Y yo me quedaré Y yo me quedaré Sale sola de noche María Pena por la ciudad Recorriendo las calles que un día Lejo besos en la oscuridad Y se nubla la vista María ¿Por qué duele recordar? Que los besos negados María Nunca más regresará ¿Por qué duele recordar? ¿Por qué duele recordar? En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir en los labios el frío De otros labios que no verás Es María que empera en las calles Si debajo de un farol Roba besos y vida a la gente Mientras ella yace en un cajón María, María, María ¿Por qué duele recordar? ¿Por qué duele recordar? Que el fantasma de tu voz Diciéndome Ya no llores, amor Soy un eslavo ¿Quién se ha perdido entre tú y yo? Por favor, por favor Solo llévate el silencio que quedó Fui, fuera por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco Y me perdí Dentro de mí Fue frío el adiós La despedida de los dos Por favor, por favor Solo llévate el silencio que quedó Fui, fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco Y me perdí Y me perdí A tu lado fui Tan fuerte Nunca imaginé Perderte No No, no, no Fui, fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco Y me perdí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Ella despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el olvido Sola, sola en el olvido Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Muestedes aquí Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor no lo hacía Ayer, pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor no lo hacía Pero como el amor no lo hacía Vuelve a desaparecer 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 ¡Vuelve a desaparecer! Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como aquella vieja se jodería Estoy fijándome como bien y va Pero como el amor no lo hacía Como el amor no lo hacía Vuelve a desaparecer Desaparecer ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Voy a bañarte de mi amor, bañarte a puros besos yo. Gracias por ver el video. Poquito a poco yo te inundaré de amor, poquito a poco te llevo al cielo amor. Oh, 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 oh. Vente grita para acá, doy amor a manos llenas. Y el amor te maltrató y el pasado ya pasó, vente al cielo, vente amor. Oh, 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 oh. Oh, yo, te llevo ahí al cielo Oh, yo, te llevo ahí al cielo Oh, yo, te llevo ahí al cielo Oh, yo, poquito a poco Oh, yo, te llevo ahí al cielo Oh, yo, poquito a poco Oh, yo, oh, yo, oh, yo Oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo Oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo y el intento no va más allá No me pidas dale tiempo al tiempo no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía y el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido voy a hablar de tener que explicar Diferencia entre novio y amigo cuánto tiempo puede funcionar Con tequila pretendo olvidarte mis amigos y esta canción Porque crees que siempre, que siempre estamos en el avión Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Solo unos minutos te pido voy a ahorrarte tener que explicar Diferente entre novio y amigo cuánto tiempo puede funcionar Con tequila pretendo olvidarte mis amigos y esta canción Porque sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento amar por si la vión Sé que es tarde ya y lo siento son